La música, a veces me gusta bailar, bueno yo fui por la gimnasia, hice mucho ballet también y me gusta mucho como que bailar haciendo cardio, eso me ayuda mucho a motivarme, también ver los resultados, se me ha ido a pedir en mi carrera mi primo me decía ¿Cómo te paras de hacer ejercicio? ¿Por qué no? ¿Qué resultado voy a ver? Cuando empiezas ya no quieres parar, es como empiezas una dieta y si te gusta mucho trabajo y dices, ay pero mira mis shins ya me quedan, me veo muy bien, no me traje de baño, entonces empiezas como a motivarte más, ¿qué más para motivarte? Bueno yo voy con entrenadores guapos. Entre sus principales ingredientes están los hongos, que tiene el reishi, que ya dijeron es uno de los principales ingredientes que tiene esta línea y el reishi es súper bueno para, tiene propiedades anticancerígenas, también tiene un hongo que se llama coprinus, que tiene propiedades antioxidantes súper fuertes y también tiene un hongo que se llama chaga, que es conocido como el rey de los hongos medicinales. Así que tenemos todo lo bueno en estos productos. Por otro lado, Origins es una marca súper natural, todos los productos que usan son naturales, que tal vez nosotros nos ponemos a pensar como, ay tal vez los productos que hay adentro de Sephora no son 100% naturales, pero esta es una marca que sí, algo que me gusta mucho de la marca es que no tiene fragancia agregada, lo que tiene son aceites esenciales. Entonces, como dice Betina, que te tienes que ejercitar para sentirte bien, también hay que darle a la piel los mejores ingredientes para que se nutra. Entonces, es súper importante que los ingredientes que tiene en general la marca y en específico esta línea, son súper naturales y son buenos para la piel, porque como va a decir Pau, nos alimentamos para darle lo mejor al cuerpo, entonces también hay que ponerle lo mejor a la cara. Este que es el treatment lotion, porque siento que este producto cabe en cualquier rutina de belleza que ya tengamos nosotros. Este es súper bueno, ahorita les van a explicar como la técnica con la cual se debe de aplicar, pero sí, siento que sí están como súper casados con su suero, con su crema. Este producto, aparte, es el más vendido de Origins a nivel mundial. Entonces, es como una súper buena manera de probar esta línea entrando por la loción. Porque aunque te bañes en la noche y te levantes, hay impurezas en la piel. Entonces, en la noche a mí me gusta empezar con el agua micelar, después irme con el limpiador, después poner una mascarilla. Lo que a mí me encantan las mascarillas es que puedes usar una diario. Puedes usar una diferente diario. Entonces, uso a veces una mascarilla, a veces una chitna, después voy con la loción, después aplico el suero en la cara, suero en ojos, crema de cara y crema en ojos. El suero lo que va a hacer es que va a penetrar mucho más que la crema. Entonces, la crema es como que lo que va a seguir la hidratación que te va a dar el suero. Y mi rutina en la mañana es mucho más rápida, porque pues no tenemos tanto tiempo, nos queremos maquillar, nos queremos ver guapas, pero sigue siendo muy importante la hidratación. Entonces, yo generalmente me baño en las mañanas también. Entonces, ya en la mañana me lavo la cara en la recadera, es nutrición celular. Y al final de cuentas, nuestra piel es, bueno, nuestro órgano más grande del cuerpo. Entonces, por lo tanto, lo tenemos que cuidar. Y también hay muchas prácticas de desintoxicación que podemos hacer con nuestra piel. No solo hablo de la cara, hablo de todo el cuerpo, de toda la piel. Por ejemplo, no sé si conocen acerca del dry brushing o del cepillado en seco. El cepillado en seco, ¿saben cómo se hace? Siempre es que hay diferentes métodos, entonces ya no como hacia adelante, siempre hacia los ganglios que están en la inla. Eso sirve muchísimo para estimular toda la grasa que está como, este, ahora sí que... Flotando. Pues como contracturada, yo diría, ¿no? O sea, porque ahí eso es como lo que se ve como de la piel de naranja. Entonces, la vamos a estar flotando, la vamos a estar moviendo. Vamos a estar moviendo todas esas toxinas para lograr que se eliminen las toxinas y por eso les digo que es tan importante tomar agua. Entonces, ese es uno de mis métodos de desintoxicación para la piel más rápidos, efectivos y súper, súper sencillos. ¿Alguien conoce el hongo reishi? Ah, bueno, pues hay diferentes hongos que no son el típico champiñón. Es mucho más allá. De hecho, es llamado el rey de los hongos, el reishi. Y tenemos a chaga, a la chaga, que es otro hongo, que es la reina de los hongos. Entonces, el hongo reishi y el chaga motion, o el hongo chaga, son dos hongos que ayudan inmensamente a activar el sistema inmune de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, sube nuestras defensas, activa todos estos procesos celulares para que nuestras células estén sanas. Es impresionante lo que pueden hacer estos sonidos. Se absorbe perfecto. ¿No? Entonces, esos son los tipos de suplementos que valen la pena. Si encuentran también una cúrcuma que ya contenga pimienta negra, bueno, pues sería un buen suplemento también. Aunque nada del otro mundo. Tiene que ser un suplemento como el que les acabo de comentar para que realmente funcione a nivel terapéutico. ¿Ok? Si no, pues nada más estamos hablando de que nos va a ayudar a la belleza, nos va a ayudar también a este, como antiinflamatorio. Pero, pues también el efecto va a ser pequeño y prolongado. ¿Ok? El tercer alimento o suplemento que me encanta compartir cuando estoy hablando de belleza es el colágeno. A partir de los 20 años empezamos a, este, bueno, pues nuestra capacidad de producir colágeno empieza a disminuir. ...fortaleza y a protegerla de todos los radicales, los agresores ambientales que hay en el medio ambiente. Tenemos una línea bastante completa. Tenemos el agua micelar, que ya por ahí, que hoy tenían dudas con el agua micelar. Bueno, el agua micelar es un jabón que no tiene, este, espuma. Y podemos aplicarlo, este, ya sea de día o de noche, también a como usamos de prácticos. Para aquellos que no nos gusta tocar el agua por la noche, el agua micelar nos va a ayudar demasiado porque nos va a retirar máscara, pestañas, base de material, labial. Y eso es un vehículo de rastro para limpiar el rostro bastante bien. Tenemos también el jabón, de la línea de Megamotion, que no tiene espuma, pero limpia perfectamente todo lo que nos aplicamos y todo lo que se nos quedó atrapado durante el día de los radicales libres. Ambos los podemos aplicar de día y de noche. Tenemos una mascarilla que ayuda a nutrir la piel y a darle esta fortaleza, hidratación y bajar niveles de inflamación en la piel, aplicándola de dos a tres veces por semana. Y esto tiene doble función, chicos. Para quienes llevamos una vida muy acelerada, podemos aplicar varias minutos y con un clínico retiramos el exceso de la mascarilla y nos aplicamos nuestro suelo, nuestro hidratante y vamos. Bueno, hay quien se maquille y demás. También ayuda, les decía que hay que hidratar la piel. Y también les mencionaba de la Treatment Lotion. Este no es un tónico, es más allá de un tónico. Aporta cuatro veces más hidratación que cualquier tónico que tenga con hidratación en la piel. Quien se lo aplique, la primera aplicación va a ver 197% más hidratada la piel y restaurada. Es de Mega Mushroom. Este va a entrar en la segunda capa de la piel y va a ayudar a restaurar toda la piel. Yo les decía en otra jornada que tuvimos, que esto es como cuando te tomas un medicamento para fortalecer tu sistema hidromológico. Bueno, esto lo va a hacer en tu rostro, el suero, y va a reparar todo tu sistema por dentro. Para que tu mectante lo repare por fuera. Vamos a humectar y fortalecer. En el caso de las pieles grasas tenemos una loción. Es una textura muy ligera. Y para las pieles secas tenemos el humectante. Hacerno de esta manera. Haciendo tap-tap. Y luego, cloc-cloc. ¿Por qué se hace esto? Para ayudar a sellar el Treatment Lotion. Esta es la primera fase. Vamos a humedecer una parte. De esta manera. Y vamos a hacerlo de modo de arrastro. Vamos a hacerlo de todo el rostro de esta manera. Y luego, cloc-cloc. Ya que lo absorbió, vamos a volver a tomar en nuestra palma de la mano. O sea, tú echas tres veces. Cuatro veces. Vamos a hacerlo de todo el rostro. Vamos a hacerlo de todo el rostro. Vamos a hacerlo de todo el rostro. Vamos a hacerlo de todo el rostro.